Voy a leeros uno de mis poemas favoritos que es Testamento de un amor imposible que está recogido en el libro de memorias y soy yo, Omar, en la última parte. Si yo me moro antes que tú irás algún día a esperarme en secreto allí en nuestro rincón me verás a tu lado como me ves ahora y me leerás tus versos con temblorosa voz. Si yo me muero antes volverás una tarde a buscarme en la fronda de aquel viejo jardín. Te sentarás de nuevo sobre el banco de piedra junto a la fuente aquella que te hablará de mí. Si yo me muero antes recogerás mis versos y formarás con ellos un breviario de amor que será tu breviario como si en él tuvieras el signo de la vida y de la religión. Si yo me muero antes como en las noches nuestras en nuestro tercer mundo yo te iré a visitar. Me sentirás lo mismo que si estuviera viva que para ti esas noches he de resucitar. Si yo me muero antes llegarás a mi tumba a ayudar a llevarme una aguda oración y una rosa sangrienta cortarás de su rama que subirá a buscarte desde mi corazón. Y al final irás un día a tenderte en el suelo cerca o lejos. ¿Qué importa? Por la vida pasó este amor sin mancharse. Y al reencontrarnos luego con mi mano en tu mano te llevaré hasta Dios. Gracias.